¿Qué va a pasar con Tita Musso? Va, obviamente, va a ocupar la banca hasta que termine el mandato, pero yo digo, el político, que es político, que actúa en política desde tanto tiempo, de alguna manera va viendo el panorama futuro, es decir, uno no se puede sustraer a eso. Bueno, eso lo dijiste vos, Miguel. No sé si todo el mundo mira a futuro los panoramas. Bueno, puntualmente, si a lo que te referís es a esta decisión de haberme conformado en un bloque unipersonal, yo hoy te digo... Es algo transitorio, digamos. Yo sí, yo creo que es transitorio. Mirá, ¿yo sabés cómo veo esto? Esa es la lectura que yo hago, personal. Después otros van a decir, está diciendo lo que a ella le parece. Está bien, es lo que a mí me parece y lo que yo siento. Uno, en el ámbito del seno familiar, uno tiene, a pesar de conformar una familia y de tener de por medio los afectos que son tan importantes, hay diferencias. Yo tengo tres hijos. A los tres hijos los quiero igual, pero esto cualquier padre me lo va a entender. Es decir, los hijos no lo ven de la misma manera. Siempre suelen pasarte alguna facturita y decirte no porque yo soy el del medio o porque a Pedrito y a Juancito y a... Pero en realidad uno los quiere a todos de la misma manera. Y nosotros los justicialistas tenemos esto de que yo un día le decía a un compañero correligionario, que así le digo, a algunos no les gusta que le ponga la palabra compañero, pero a un compañero correligionario que le decía un día. Mirá, nosotros... Porque él me decía que nosotros los justicialistas, enseguida nos ajustábamos a las circunstancias. Yo le digo, mirá, ¿sabes lo que pasa? Nosotros somos como la esfera. La esfera es el cuerpo más perfecto que hay. Geométricamente cualquier matemático te dice, puede contener a cualquier otro cuerpo. Y fíjate que en los hechos, inclusive en la esencia del justicialismo, desde que Perón forma al Partido Justicialista, lo forma con distintos partidos. Conforma al Partido Justicialista, que para los que somos justicialistas no es ni más ni menos que un sentimiento. Hoy podemos decir que hay justicialistas militantes, justicialistas simpatizantes, justicialistas que acuden a su lugar y que es la unidad básica, justicialistas que siempre han sido justicialistas, simpatizantes y que nunca han estado dentro de la unidad básica. No han participado, digamos, de la unidad básica. Pero el sentimiento justicialista lo tienen. Entonces, creo que es el momento este que más que pensar, lo que a mí me parece es decir lo que yo siento. Yo siento en este momento que el justicialismo se va a ir ajustando y va a ir haciendo las cosas que normalmente estamos acostumbrados a hacer los justicialistas. Que nadie se alegre, que nadie se alegre de la decisión que tomó en este caso la concejal Musso, porque cuidado con los justicialistas. Bueno, nosotros somos, ya lo dije en varias oportunidades, cuidado cuando nos peleamos porque nos reproducimos. Y esta es la diferencia entre un partido y un movimiento, ¿no? Exactamente. Esta es la diferencia entre un partido y un movimiento. Y mirá qué amplios que somos y por qué somos una esfera y contenemos a todos los cuerpos, porque aún hoy en la actualidad el justicialismo sigue teniendo dentro de su fila, dentro de las gestiones de gobierno, gente que pertenece a distintos estratos políticos, a pensamientos políticos. El Frente para la Victoria, de hecho, tuvo gente del radicalismo, gente del justicialismo puro. Después hubo un sector que interpretó o no comulgó con algunas formas del Frente para la Victoria y hoy tenemos el Frente Renovador. ¿Pero podemos decir que no son justicialistas? No, porque el justicialismo es un sentimiento. Y todos esos justicialistas merecen ser respetados como tal. Rita, muchísimas gracias por este primer contacto en tu bloque solitario. Vamos a seguir charlando. Bueno, muchas gracias a vos y, bueno, un saludo a todos los justicialistas, a todos. Y, bueno, el bloque está abierto para cualquiera que quiera venir. Hay tres bloques justicialistas acá. Este, el que está enfrente, y el del Frente Renovador. Mirá si somos, mirá si somos abiertos los justicialistas. Nos queda la duda de qué va a pasar para el 2017. Bueno, no creo que sea. No son momentos para hacer muchas definiciones de caras al 2017. El país está pasando por situaciones muy complicadas. No quiero ser mesiánica porque si no me van a decir litita. Pero la verdad que es momento de calmar, pensar, construir, debatir, que eso nosotros los justicialistas lo sabemos hacer. Pero sabés qué, yo aprendí que los, la ropa, los platos, los lavo dentro de mi casa. Entonces, las cosas que a nosotros nos pasan los justicialistas también las hablamos puertas para adentro. Entre justicialistas.